Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada vocación es una expresión particular del amor de Dios. En aquella famosa homilía de Beda el Venerable, refiriéndose a San Mateo, dice, Lo miró con compasión y lo eligió. Es decir, que la elección está unida a un acto de singular amor, amor de misericordia, amor de compasión. Pero la vocación no está completa en el momento en el que sucede. El llamado que hace Dios es el principio de un camino. Principio de un camino. Y por consiguiente, es un llamado fundamentalmente a crecer. Por eso tenemos que hablar de ese crecimiento. Uno no se alimenta de semillas de manzana o de semillas de naranja. Hay que darle crecimiento a esa semilla y es la plenitud la que realmente satisface la necesidad, la que alcanza la meta. Por eso la vocación también está llamada a crecer. Y en ese crecimiento se da un intercambio de amor. En ese crecimiento podemos decir que experimentamos de muy diversas maneras el amor de Dios en cuanto providencia, en cuanto economía de salvación. Y en ese mismo camino nosotros aprendemos a expresarle nuestro amor a Dios. Por eso el camino vocacional, el camino de toda vida cristiana, pero en particular el camino de toda vida consagrada, es un camino en el que brilla un diálogo de amor. En el caso de este servidor, yo puedo hablar de cerca de 30 años, casi 30 años, desde que ingresé a la vida religiosa. Quiere decir que esos 30 años son 30 años de amor, 30 años en que he experimentado de un modo muy particular el amor de Dios que me cuida, me corrige, me ilumina, me levanta, me sana, me libera, me perdona. Son muchísimos los verbos. Y cada uno de esos verbos es una expresión del amor. La vocación siempre se vuelve historia y es una historia de amor, de un diálogo de amor. A lo largo de esos 30 años también, de muchas maneras, yo he querido expresarle al Señor mi propio amor. Le expreso mi amor en la vida de oración, en la vida de estudio, en la vida de comunidad, en la vida de evangelización. La razón principal por la que yo estoy en este momento aquí es por amor. Es amor, por supuesto, a ustedes, a su historia, a su comunidad, pero es amor a Dios. Es decir, que este mismo hecho, esta misma presencia, con lo bueno que tiene y con las deficiencias que tal vez tiene, es un homenaje de amor a Dios. Con ese mismo enfoque, de inmediato nos damos cuenta que el crecimiento es un deber de amor. Crecer es un deber de amor. Acuérdate lo que nos cuenta el profeta Isaías sobre aquella viña en la cual se invirtió tanto esfuerzo, tanto trabajo. ¿Qué más pude hacer por mi viña? Dice el Señor. Es decir, que hay un deseo, hay una expectativa de respuesta de Dios. Dios espera de nosotros una respuesta. Y ahí viene la pregunta, si estamos dando esa respuesta o no la estamos dando. Ya esa es otra cosa. Entonces, crecer es un deber de amor. Con lo cual, se abre una pregunta un poco incómoda. Porque, por ejemplo, uno puede preguntarse, bueno, yo a qué horas de la vida es que voy a ser un contemplativo. Nuestra vocación dominicana se define como un contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Resulta que yo voy llegando a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 años de edad. Entonces, ¿cuándo va a empezar mi contemplación? O ya lo último que voy a contemplar es el doctor que dice, bueno, le quedan pocos días. ¿Cuándo va a empezar la contemplación, la vida contemplativa, ¿cuándo va a empezar? O también podemos preguntarnos si nuestra oración es ahora más plena, si nuestra oración es ahora más intensa, más profunda, más perseverante. Creo que lamentablemente la mayoría de nosotros tendríamos que decir que no. Es decir, que pasan los años y nos sucede lo mismo que aquellos viejos corruptos del libro de Daniel. Envejecemos en años y en delitos. Entonces, nos vamos volviendo flojos en la oración, nos vamos volviendo perezosos en la práctica de la virtud. Fácilmente nos disculpamos de lo que hacemos. Ahí hay un interrogante serio que indudablemente nos llama conversión. Además, en las comunidades suele suceder que se exige muchísimo a los que están empezando y a medida que vamos avanzando nos vamos convirtiendo en algo sagrado. que vacas sagradas intocables nadie se puede meter con nosotros somos vacas sagradas a mí nadie me puede mover del puesto en el que estoy del colegio en el que estoy del nombramiento que tengo entonces si nos volvemos sagrados pero que vacas sagradas se esperaría otra cosa ¿qué tal que le preguntaran a uno en los últimos 10 años usted ha crecido en la obediencia y probablemente en los últimos 10 años uno se ha vuelto más más mañoso es decir ha encontrado nuevas formas de evadir el voto hay que preguntarse eso si estamos creciendo porque si no hay crecimiento entonces ¿en dónde está la respuesta de amor? Dios no nos ha dejado de amar has crecido en el voto de castidad en los últimos 10 años en los últimos 5 años has crecido en el voto de pobreza hay hermanas que crecen en el recogimiento porque andan recogiendo por ahí todo lo que ven lo recogen convierten sus habitaciones en depósitos universales entonces crecemos en eso crecemos en el recogimiento pero ojalá fuera el recogimiento de la piedad crecemos en otro modo de recogimiento en síntesis y esta es la idea central nosotros somos llamados a crecer por un deber de amor y ese crecimiento implica la consolidación de las virtudes en nuestra vida por eso si queremos encontrar el verdadero rostro de nuestra vocación tenemos que buscarlo de una manera dinámica en nuestro crecimiento cuando lleguemos a las puertas de la eternidad cuando tengamos que presentarnos ante Cristo Jesús yo creo que Cristo verá pocas hojas de Excel a ver cómo están estos diagramas cómo están estas tortas porque todos los informes son llenos de tortas está bien no está mal eso está bien este es el crecimiento que ha tenido el colegio este es el crecimiento que he tenido yo como así bueno que la hermana también ha crecido el padre también ha crecido ha habido una expansión Cristo ve pocas hojas de Excel pero Cristo mira corazones y Cristo nos va a hacer preguntas que surgen como de estas virtudes que aparecen en el tablero has crecido en las virtudes humanas has crecido en las virtudes cristianas dentro de la iglesia católica el crecimiento es un tema muy bien estudiado es un tema muy bello ese no es un tema que yo me tengo que inventar aquí en este momento es un tema muy bien estudiado figúrense que yo hice parte del tribunal histórico diocesano en una causa de beatificación allá en mi país por una fundadora la madre María Sara Alvarado Pontón la fundadora de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret le agradeceré a Dios toda la vida esa experiencia que me permitió de conocer un poquito más de cerca estos procesos de investigación histórica en las causas de beatificación y de canonización lo que más me impactó que fue lo que más me impactó es que cuando van a canonizar a una persona pues hay que hacer un examen y ese examen es fundamentalmente en siete puntos así de sencillo y los siete puntos son las cuatro virtudes humanas y las tres virtudes teologales el examen está a la vista los puntos del examen están a la vista ahí están eso quiere decir que cuando la iglesia va a estudiar si fue santa una persona lo que hace es mirar estas cuatro cosas que están aquí y las otras tres que vamos a ver con el favor de Dios en nuestra siguiente charla respondió esta religiosa a los signos de los tiempos eso se mira a través de este lente fue fiel en su vocación eso se mira a través de este lente es muy interesante eso por eso digo el tema del crecimiento no es una cosa que yo me esté inventando aquí es una cosa muy bien estudiada quizás algunas de ustedes tengan un interés grande por el estudio ¿dónde puede uno estudiar este tema a fondo? este tema se puede estudiar a fondo en la segunda secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino la Suma Teológica de Santo Tomás tiene tres partes que se llaman así primera parte segunda parte tercera parte la segunda parte de la Suma de Santo Tomás es voluminosa muy voluminosa y el mismo Tomás la dividió en dos por eso tenemos la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte pero eso se suele nombrar en latín entonces se habla de la prima secunde eso que quiere decir la primera mitad de la segunda parte de la Suma Teológica o si no la secunda secunde es decir la segunda mitad la segunda parte de esa segunda parte de la Suma ¿Cuál es el tema que estudia Santo Tomás de Aquino en la secunda secunde? Esto las virtudes con sus vicios correspondientes y con los dones del Espíritu correspondientes y con los mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con estas virtudes y vicios dicen los que conocen muy bien a Santo Tomás que esta distribución de la materia moral es la parte más original de la Suma Teológica o por lo menos una de las más originales de manera que quien quiera profundizar en este tema ahí tiene la Suma Teológica de Santo Tomás la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica que fue promulgado en 1992 estuvo a cargo de un cardenal de nuestra iglesia arzobispo de Viena Christoph Schomborn se llama él Christoph Schomborn este dominico que por cierto este año pasó por nuestro país Colombia por un congreso internacional de la misericordia este dominico le aplicó al Catecismo de la Iglesia Católica lo de Santo Tomás de Aquino de manera que estas siete virtudes las virtudes básicas del cristiano las virtudes del crecimiento en el amor están bien estudiadas en el Catecismo tres virtudes teologales fe esperanza caridad cuatro virtudes humanas que son prudencia fortaleza justicia y templanza es muy interesante ver que uno de los hombres que ha amado más apasionadamente a Jesucristo con un deseo vivo de unirse a su misterio estoy hablando de San Ignacio de Loyola el fundador de la compañía de Jesús definió la santidad como amar a Dios y practicar las virtudes inseparablemente tener como horizonte el amor de Dios y buscar este camino de las virtudes este camino de las virtudes nos sirve a todos pero especialmente es útil cuando uno está empezando en la vida religiosa la maravilla de las virtudes está en que nos da elementos concretos de crecimiento porque nos da elementos concretos de diagnóstico un apostolante por ejemplo debe tomar nota de estas cuatro y debe tomar nota de las fuentes bibliográficas que he dicho catecismo de la iglesia católica y secunda secunda de la suma de santo tomás y debe preguntarse si está creciendo en estas virtudes es decir si está creciendo en la prudencia la fortaleza la justicia la templanza la fe la esperanza la caridad son siete santo tomás de aquí no hace una clasificación muy bella o diríamos mejor una equivalencia un apareamiento entre estas hermosas virtudes y los dones del espíritu santo que también son siete en la clasificación usual esa especie de conjugación de las virtudes con los dones también está en la secunda secunda de santo tomás como ustedes se dan cuenta hay mucho para leer de verdad les invito de corazón les invito aprovechemos bien el tiempo aprovechemos bien nuestras lecturas no pierdan el tiempo leyendo tonterías no pierdan el tiempo leyendo el autor de moda ni siquiera suponiendo que sea una persona de probada doctrina casi que les voy a decir no pierdan el tiempo oyéndome de verdad aprovechemos el tiempo acudiendo a las grandes fuentes en lo personal yo soy sincero ustedes se dan cuenta que yo no trato de ser original lo que yo enseño siempre cito las mismas fuentes siempre y quienes han estado en varios retiros conmigo se dan cuenta siempre lo mismo la sagrada escritura santo tomás de aquino santa catalina de siena salpicado de algunos otros autores alguna cita de san bernardo algo de san agustín algo de santa teresa de jesús algo de teresa del niño jesús ustedes se dan cuenta que esos son los retiros y sin embargo ustedes también se dan cuenta que yo en general repito muy poco y se dan cuenta que repito muy poco porque los tesoros de nuestra iglesia católica son inmensos es que uno podría hacer un curso sobre la secunda secunde la que tiene todo esto un curso de un semestre uno podría hacer un retiro entero un retiro espiritual entero sobre esa parte de la suma teológica y apenas viendo lo más esencial así que sirva este momento para exhortar con cariño de verdad aprovechen bien su tiempo aprovechenlo estamos en la era de la información y nos bombardean por todas partes con mensajes videos canciones música tarjetas electrónicas mensajes en el celular les voy a confesar una cosa aunque esto de viajar para la predicación a veces es pesado hay una cosa que me gusta de viajar y es que el teléfono queda en silencio eso me gusta me gusta ese teléfono en silencio porque uno es más dueño de su tiempo por supuesto que hay correos electrónicos y otros medios de comunicación pero de verdad que estamos abrumados de información hay que escoger bien y para terminar esa pequeña propaganda sobre la formación permítanme que les diga algo no es tan difícil tenemos la idea una idea equivocada tenemos la idea de que esos autores son imposibles voy a leer sobre la gracia y el libre albedrío de gracia el libero arbitrio de San Agustín bueno leerlo en latín es un poco difícil pero hay buenas traducciones al español buenas traducciones se consiguen incluso gratuitamente en internet ¿por qué no aprovechar eso? ah es que es muy difícil haz la prueba no es tan difícil uno puede leer una persona que tenga nivel de bachillerato es decir que haya terminado su secundaria puede leer la secunda secunde Santo Tomás de Aquino respuesta sí hay otras otras partes de la suma teológica que requieren indudablemente un armamento filosófico más fino y más abundante si uno va a estudiar el tratado de la Trinidad en Santo Tomás conviene que tenga un poco más de preparación filosófica pero la parte más accesible de la suma teológica la que prácticamente cualquiera de nosotros estoy seguro la puede leer la puede entender la puede aplicar es la que aquí nos interesa la secunda secunde no necesitas estudios tan avanzados varias o muchas de ustedes han hecho especializaciones diplomados posgrados carreras universitarias les puedo asegurar que cualquier carrera universitaria de ustedes es más difícil intelectualmente hablando que la secunda secunde Santo Tomás no se dejen asustar por favor es accesible bueno ya no hago más propaganda entonces volvamos aquí a las virtudes humanas vamos a hablar del crecimiento crecer de lo que se trata es de crecer en el amor eso es lo que buscamos las virtudes humanas fueron conocidas desde la antigüedad aparecen mencionadas en el libro de la sabiduría estas cuatro aparecen mencionadas y se remontan a tiempos muy antiguos al humanismo clásico Platón por ejemplo habla de estas cuatro virtudes recordemos la definición mínima de estas virtudes de estas cuatro que son tan importantes pero antes recordemos que son llamadas no solo virtudes humanas sino se les llama virtudes cardinales que quiere decir cardinal viene de el latín cardo cardo cardinis cardo es la pieza que sobresale de una pared como un muñón que sobresale de una pared en la traducción exacta al español es quicio para que sirve un cardo un quicio es que antes de que existieran las bisagras que es lo que se utiliza hoy las bisagras no para que las puertas se puedan mover existían los cardines o los quicios que es un quicio un quicio es una pieza robusta usualmente de metal que sobresale del marco normalmente son dos como dos muñones como dos piezas que sobresalen y la puerta tiene como dos caparazones dos huecos que encajan en esos muñones y así gira la puerta por eso se habla de me saca de quicio una persona me saca de quicio que quiere decir eso como las puertas en aquellos tiempos antiguos eran tan supremamente pesadas si una puerta se sale de un quicio de esos no solo no sirve sino que es un problema muy serio porque es muy difícil moverla y reacomodarla necesita la fuerza de mucha gente acuérdese lo que eran esas puertas antiguas de las iglesias de los conventos esos son los quicios entonces porque estas virtudes se llaman virtudes quicio o virtudes cardinales virtudes bisagra ¿por qué? porque alrededor de estas virtudes giran muchas otras virtudes es decir estas son virtudes que podemos llamar eje ah ya eso le suena a uno mucho más la palabra eje es muy utilizada hoy en muchos contextos entonces estas son las virtudes eje las virtudes alrededor de las cuales giran muchísimas más virtudes piense usted por ejemplo en la justicia que sin duda alguna es la virtud humana tal vez más apreciada y es la virtud que tiene un mayor número de virtudes satélite que giran alrededor de ella de la justicia ¿por qué? porque ser justo es muchas cosas es ser justo en las palabras ser justo en las apreciaciones es ser justo con Dios ser justo con el prójimo ser justo con los papás ser justo con los súbditos o subordinados entonces en el lenguaje común humano esas distintas justicias adquieren nombres propios por ejemplo piensa lo que es la sinceridad ¿qué es la sinceridad? si lo analizas bien la sinceridad es una manera de ser justo una persona sincera ¿qué es? la que dice lo justo ni más ni menos lo que es esa es la sinceridad entonces por ejemplo ¿qué es un esposo sincero? el que la esposa aquel al que la esposa le pregunta mi amor ¿cómo me queda este vestido? mal te queda mal es una persona sincera te queda bien la persona que es sincera dice lo justo uno se da cuenta que las virtudes humanas en general están gobernadas por la ley que descubrió Aristóteles o por lo menos él es el que la enuncia con mayor éxito la virtud está en el medio no excederse pensemos por ejemplo en el caso de las palabras hay personas que nunca dicen un elogio hay personas que se exceden en los elogios padre retiro como el suyo nadie nunca jamás en los siglos sempiternos jamás ha habido un retiro como el suyo tampoco padre su retiro no sirve para nada tampoco seguro que para algo sirve por lo menos aquí a la casa Tabor le ayudó entonces la virtud está en el medio ese es un principio muy importante que se aplica a las virtudes humanas ojo no se aplica a las virtudes teologales esa es una de las diferencias entre las virtudes humanas y las virtudes teologales en las virtudes humanas en general vale el principio del medio no excederse por ejemplo con la comida la comida está regulada por la virtud de la templanza la persona que come demasiado poco mal la persona que come demasiado mal entonces comer lo correcto lo que se debe comer el descanso lo mismo hay personas que descansan muchísimo y después duermen la noche completa se están excediendo en el descanso hay personas que casi no descansan nada mal también la virtud está en el medio entonces ya sabemos por qué se llaman virtudes cardinales porque hay muchas otras virtudes que giran alrededor de ellas hablé de la sinceridad mire otra virtud que pertenece a la justicia la virtud de la religión la religión es una virtud que pertenece a la justicia ¿por qué? porque resulta que la religión regula que es aquello que le pertenece a Dios de nuestro afecto de nuestro tiempo de nuestros talentos entonces la virtud de la religión tiene que ver con qué con la justicia ¿qué es lo que hace santo Tomás en la secunda secunde? estudiar las numerosísimas virtudes que tienen que ver con cada una de estas indudablemente la que tiene más satélites es la justicia bueno y las otras ¿qué son entonces? vamos a definir cada una para algunas de ustedes esto puede ser un repaso que creo que no sea inútil tal vez este conocimiento puede ser novedad en algún caso entonces vamos la prudencia ¿qué entendemos por prudencia? prudencia la define santo Tomás como la recta ratio agibilium que significa pensar bien sobre aquello que hay que hacer la he puesto en la parte superior y ustedes ven que hay unas flechas que salen de la prudencia flechas que van a la justicia la fortaleza y la templanza ¿por qué? porque resulta que la prudencia de algún modo rige en el plano humano rige todo lo demás la prudencia es el pensar apropiado sobre aquello que se puede y se debe hacer ¿qué es lo que en realidad se puede hacer en este momento? la prudencia tiene que ver no sólo con los ideales sino tiene que ver con las realidades un modo muy bonito de hablar de la prudencia es precisamente ese la prudencia sabe conectar el ideal con la realidad la prudencia es virtud importantísima por ejemplo en los formadores un maestro tiene que descollar en la prudencia los superiores tienen que descollar en la prudencia ¿por qué? porque resulta que la prudencia es la que conecta el ideal con la realidad entonces supongamos que elegimos a un provincial que es una persona muy santa pero realmente muy muy santo es un hombre de Dios un hombre de penitencia un hombre de oración un hombre lleno de amor de Dios pero no es tan prudente entonces este que es muy santo quiere que todo el mundo dé un salto a la santidad de un día para el otro queridos hermanos dice en su discurso de posesión como provincial me he dado cuenta que en nuestra provincia hay muchas cosas que han fallado como es necesario que nos corrijamos y como la corrección viene a través de la penitencia y como a Dios le agrada tanto el ayuno entonces nuestra provincia va a ayunar a pan y agua hasta la próxima pascua la intención es buena el hombre quiere una purificación masiva de esa provincia pero es una decisión imprudente si tú pones un ideal tan completamente inalcanzable lo que vas a producir es una oleada de desobediencia y de ridículo no te sirve prudencia por favor prudencia entonces tiene que ver con que es lo que se puede hacer que nos ponga en la ruta de lo que se debe hacer esa es otra definición bonita de la prudencia prudencia es buscar lo que se puede hacer que nos pone en la ruta de lo que se debe hacer los buenos formadores son siempre gente que está llena de prudencia porque tiene que ver cuál es el paso que puede dar la persona en este momento no se puede exigir todo de una sola vez entonces la prudencia conecta el ideal con la realidad por eso la persona prudente no puede ser simplemente lo que nosotros llamamos un idealista yo estoy enamorado del carisma de santo domingo nombrenme provincial por favor que yo estoy enamorado de santo domingo y de su carisma está muy bien que lo ames pero es que no basta con que tengas el ideal tienes que conocer la realidad y la realidad no sólo de las obras la realidad de las personas y sus corazones y sus deseos y sus problemas no es sólo con que yo conozco el ideal yo sé de santo domingo no basta hay que conocer la realidad de las personas la realidad de las casas la realidad de los presupuestos la realidad de los dolores entonces vamos con otro provincial es la persona más realista del mundo ese sí conoce pero perdió el ideal esos también existen en nuestra época no se tiende a elegir provinciales idealistas aunque también sucede se tiende a elegir provinciales realistas es decir personas que tienen un gran conocimiento de la realidad de la gente los conflictos que tienen los dolores los problemas de familia las dificultades de presupuesto toda esa lista la tienen muy clara en la cabeza pero les falta que la otra parte levantar vuelo un buen provincial un buen superior no puede quedarse simplemente con que bueno esto es lo que hay esto es lo que hay no hay nada más que hacer porque esto es lo que hay ya todo el mundo sabe que el padre tal se roba la plata todo el mundo sabe que el padre tal tiene un amante todo el mundo sabe que el padre tal no eso no se puede quedarse uno ahí eso de que todo el mundo sabe y que así es la vida y que eso es lo que hay uno no puede quedarse con eso entonces ¿cómo se aplica la prudencia? conectando ideal y realidad las dos cosas solo quien tiene la conexión entre las dos cosas va a ser verdaderamente prudente y ahí se entiende porque cada uno de nosotros en su propia vocación tiene que cultivar la prudencia porque acuérdate que antes que el provincial antes que el director espiritual antes que el maestro después del espíritu santo el primer responsable de la formación es cada formando entonces cada uno de nosotros tiene que crecer en la virtud de la prudencia todavía nos falta decir tres cosas breves más sobre la prudencia que virtud tan bella primero una cosa muy linda recordar que en las letanías lauretanas de la virgen se le llama a ella virgen prudentísima prudentísima hermoso eso la virgen de la prudencia que bello eso una virgen prudente eso significa que María no es una idealista pero tampoco pero tampoco es una mediocre María es la mujer en camino desde la realidad hasta el ideal esa es María que lindo es que bello la virgen prudentísima segundo elemento para comentar sobre la prudencia recordemos lo que nos enseñó el Papa Francisco hace unos meses dejar de actuar puede ser la peor de las imprudencias porque es que a veces se cree que la persona prudente es la que no hace la que no hace hay personas que son tan prudentes tan supremamente prudentes que no dan un paso mire aquí habría que hacer esto no, no esperemos esperemos hay que ser prudentes entonces hagamos esto otro no, no, no tampoco prudencia prudencia y esto menos no hagamos nada cada uno congélese dejar de actuar también es imprudencia o sea la prudencia consiste en actuar bien eso es lo propio de la prudencia pero a veces cuando es difícil discernir cuál es la mejor actuación uno está tentado de no actuar de no hacer nada eso es muy doloroso Catalina de Siena y muchos otros hablan de los superiores que por un exceso de mal entendida prudencia son perros mudos perros mudos que no corrigen no corrigen a sus sacerdotes no corrigen a su gente no corrigen el padre tal está enseñando unas herejías terribles allá en sus homilías que hacemos ay que problema hombre que que se hará ahí pero es que si uno lo castiga luego eso se pone peor si uno le dice algo ese señor tiene un mal temperamento si uno habla no no dejemos así dejemos así y se van enconando y se van gangrenando los miembros de la iglesia dejar de obrar a menudo es imprudencia o como decía otro no decidir puede ser la peor decisión esa frase le puede servir hay que decidir hay que decidir uno no puede estar ciento por ciento seguro de que todas las decisiones van a ser perfectas pero en un momento dado puede ser peor no decidir entonces si hay que decidir hay que decidir y lo último que quería decir sobre la prudencia es que la prudencia supone un ejercicio de olfato para evitar el mal antes de que llegue y esta es una de las razones por las que se habla de María como virgen prudentísima evitar el mal antes de que llegue o sea que una virtud muy propia de la persona realmente prudente es darse cuenta que consecuencias va a tener esto esto donde va a parar esa es una pregunta para educarse en la prudencia esto a donde va esto para donde va esto que consecuencia tiene la prudencia no suele ser una virtud frecuente en los jóvenes muchas veces el joven es imprudente porque tiene más fuerza tiene más impulso tiene más energía que de experiencia o discernimiento y por eso la prudencia la han de buscar especialmente los jóvenes preguntándose a menudo esto que consecuencias trae esa es la hermosa virtud de la prudencia que en términos de las virtudes humanas es reina es la reina de las virtudes humanas no es la reina de todas las virtudes porque la única reina de todas las virtudes será por supuesto la caridad el amor es el único que puede ser rey la caridad es la única que puede ser reina sigamos hablemos de la justicia la justicia está definida en latín por la expresión dare unikuiku esum que significa dar a cada quien lo suyo la justicia es la virtud social por antonomasia la justicia es la virtud apreciada por antonomasia y la justicia es una virtud muy difícil mucho más difícil de lo que nosotros creemos porque no no consiste simplemente en distribuir lo mismo a todos parece que el verdadero ideal de justicia es aquello que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles se repartía a cada uno según que su necesidad por eso la virtud de la justicia tiene que estar muy bien iluminada por la virtud de la prudencia y tiene que estar muy bien iluminada por la sabiduría para darse cuenta cómo es que la justicia va a recibir de la prudencia esa luz que necesita para encontrar cuál es la necesidad es necesario un conocimiento cercano por ejemplo para el superior el que es superior tiene que tener un conocimiento muy cercano de cuáles son las necesidades de las casas de las personas de las obras para ver cómo se le puede dar a cada obra lo que realmente necesita y a cada persona lo que necesita pero aquí viene lo más duro de la justicia aquí sí llegamos a lo más duro de la justicia y es que resulta que lo que los seres humanos necesitamos no es solamente material por ejemplo los seres humanos necesitamos agradecimiento necesitamos reconocimiento le voy a compartir un pensamiento que me parece muy bonito y no me acuerdo de quién lo recibí esto es recibido yo todo lo que hablo lo he recibido de alguien yo soy deudor de decenas y decenas de maestros predicadores profesores me gustó mucho una cosa que le oí una vez a un profesor me parece que fue que decía en términos humanos usted no presuma la virtud del otro explico esa frase en términos humanos usted no presuma virtud en el otro como se explica esa frase por ejemplo que es más virtuoso trabajar para que le den a uno las gracias o trabajar aunque no le agradezcan es evidente que lo segundo es más virtuoso trabajar aunque uno no le agradezcan pero no presuma usted la virtud en la otra persona aunque es más virtuoso trabajar sin que a uno le agradezcan uno no debe dejar de agradecer porque dejar de agradecer es presumir que la otra persona es tan virtuosa que no le importa que no le agradezcan por eso viene la frase no presuma la virtud en el prójimo y esto es muy complicado porque resulta que los seres humanos somos todos sensibles somos todos vanidosos somos todos resentidos somos todos delicados somos todos frágiles ay que cosa con este ser humano y uno no puede presumir la virtud en nadie no se puede presumir eso que quiere decir que un buen superior pero esto se aplica a todos no solo a los superiores un buen superior debe estar extremadamente atento a como puede sentirse la persona que tal vez tal vez se siente excluida y si entrevistamos a ese superior y le preguntamos oye tu tienes preferencias no 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 yo trato a todo el mundo por igual eso dices tu eso dices tu es muy difícil muy difícil piense usted por ejemplo en lo que le sucede a un pobre obispo y piense sobre todo en lo que le sucede al papa ay Dios mío eso parece que quisieran hacerlo pedazos los de derecha quieren decir el papa está con nosotros y los de izquierda no 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 este es el único papa progresista que ha llegado al trono de Pedro al solio de Pedro a la sede de Pedro es muy difícil ser justo es muy difícil porque ser justo en primer lugar requiere dar lo que la persona necesita y lo que la persona necesita a veces no lo sabe ni la misma persona y en segundo lugar es muy difícil ser justo porque muchas de las cosas que las personas necesitan son intangibles necesitan honor necesitan alabanza padre que está diciendo usted en este retiro usted está diciendo que el ser humano necesita elogio y alabanza sabe que si lo estoy diciendo los seres humanos necesitan elogio alabanza aplauso pero muy triste que la gente trabaje solo por un elogio es triste pero no presumas la virtud en el prójimo no lo presumas quizás hay algunos padrecitos quizás hay algunos frailes que les da lo mismo que les agradezcan o no les agradezcan pero la gran mayoría de los frailes necesitan elogio necesitan agradecimiento necesitan aplauso necesitan reconocimiento ay que cosa tan triste que es el ser humano pero así somos y a mi no se me olvida esa frase no presumas la virtud en el prójimo lo mismo apliquemos lo más allá de los límites de la comunidad más allá de los límites de la comunidad es lo mismo piense usted por ejemplo en un colegio en una obra parroquial pero sobre todo en los colegios la cantidad de gente con la que uno trabaja y toda esa gente es sensible toda esa gente busca reconocimiento toda esa gente busca agradecimiento toda esa gente necesita estímulo toda esa gente y todos son delicados y todos se sienten y les duele ay 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 me he maltrato y cuál es todo el maltrato no es que esa rectora que tenemos aquí dicen rectora o directora de colegio directora es que esa directora que tenemos siempre ella es no sé ella es un caramelo con otras en cambio conmigo no ella siempre es antipática y no es que sea antipática sino que se da la coincidencia que varias veces la directora ha pasado al lado de esa profesora y la directora está pensando en un problema que no tiene nada que ver con esa señora que está ahí la pobre directora está pensando en un problema de un presupuesto está pensando en un problema de un muchacho expulsado está pensando en el accidente que tuvo una niña y la directora está angustiada con eso y no vio que ahí estaba la profesora pasó por el frente no la saludó y ya esa está dolida ay ay nunca me saluda la directora así somos los seres humanos qué cosa tan difícil el ser humano qué cosa tan difícil más la gente que está maquinando sus cosas más la gente que está preparando una traición más los de la puñalada ¿no? porque también hay algunos que preparan el puñal para ver luego cómo denuncian y le sacan un poco de millones a esas viejas esas viejas son ustedes las religiosas que tienen mucha plata esas mongas tienen mucha plata hay que sacarle plata a la iglesia platica y usted no sabe cuál es la secretaria que dentro de tres semanas la va a denunciar yo me quedé aterrado en mi tiempo de superior porque yo también fui superior no vayan a creer yo ahora es que estoy un poco venido a menos pero yo en mis tiempos yo también fui superior yo también zapateaba duro caray oiga en mis tiempos de superior usted no se puede imaginar encontrarse uno la cantidad de gente que después de años de estar con nosotros algún abogado astuto les abre el apetito si tú puedes denunciar a los padres por esto denúncialos por esto por las horas extras los problemas laborales ¿no? denúncialos por las horas extras mire mínimo te salen 40 50 millones ahí me pagas claro el abogado está buscando lo suyo me pagas lo mío mis 5 millones que me voy a ganar en esto te quedan 45 millones a ti esos curas tienen mucha plata esa gente ya tiene plata ser justo ahí ser justo en ese ambiente eso es muy difícil muy difícil resumiendo ¿cuáles son las grandes dificultades de la justicia? primero que va en proporción a las necesidades segundo que tiene que ver con intangibles y tercero tercero que es lo que hemos dicho que tiene que entrar en la maraña de las sensibilidades proyectos descontentos de las distintas personas pero esas son solamente las dificultades externas de la justicia hay otras dificultades internas uno no se da cuenta de muchas cosas que uno comete o sea es verdad que a veces la directora pasó sin saludar a esa profesora porque iba ocupada pensando en un problema grave pero es que sabe que hay un problema ¿sabe cuál es el problema? pues se lo voy a contar el problema el problema es el problema es que uno también tiene preferencias uno tiene preferencias hay gente con la que uno le gusta trabajar y hay gente con la que uno no le gusta trabajar entonces ese esfuerzo de superar las propias preferencias ese esfuerzo de salir del círculo de los que me caen bien hay una expresión que se utiliza en inglés y el Papa la utilizó pero yo no sé yo no creo que lo haya dicho en inglés él predica casi siempre en italiano el Papa Francisco es que hay una expresión muy buena en inglés que es lo que llaman un yes man yes man es aquella persona típicamente cercana al gobierno que a todo va a decir que sí yes ¿no? sí o sea un yes man es aquella persona que a todo le va a decir a uno que sí sí y entonces yo leí la traducción al inglés pero no sé si el Papa lo predicó utilizando la expresión en inglés eso realmente no importa tanto pero básicamente lo que decía el Papa Francisco por ejemplo a sus obispos era no se rodeen ustedes de yes men es decir no se rodeen ustedes de personas que les estén haciendo el coro y personas que les estén aprobando todo y personas que les estén aplaudiendo todo ¿por qué? porque una de las tentaciones de uno como superior es rodearse de personas incondicionales que únicamente le digan que sí a todo le aplaudan todo le digan qué maravilloso que eres y eso no es bueno no es bueno porque te va a hacer un gran daño sobre todo a ti si eres el superior de la casa el superior de la provincia el superior del colegio el superior en la diócesis te va a hacer daño a ti los yes men son personas que te están aprobando y aplaudiendo todo pero esas personas te mantienen ciego a muchas cosas que tú no te das cuenta que están sucediendo entonces es una medida especial de prudencia una medida sana de prudencia tener cerca personas que no sean tan incondicionales es bueno tener unos cuantos amigos incondicionales pero ten cerca de ti también personas que no sean exactamente de tu cuerda de tu línea de tu aplauso de tu estilo ¿por qué? porque tú necesitas gente que te abra los ojos a lo que no estás viendo y si toda la gente que te rodea son yes men pues esos yes men te van a decir a todo que sí que todo está muy bueno entonces hay que tener mucho cuidado con eso y el Papa Francisco lo decía el Papa Francisco les decía a los obispos no se rodeen de yes men busquen ustedes que haya diversidad de opiniones y busquen ustedes que tanta razón puede tener la oposición porque todo el gobierno tiene su oposición eso sí está clarísimo desde la época del Rey David y aún antes todo el gobierno tiene su oposición entonces tu preocupación para superar la oposición no es cómo arrinconamos a la oposición tu posición tiene que ser cómo escuchamos lo que pueda tener de justo de correcto y de razón los que no piensan como yo el mismo Papa Francisco practica eso es evidente que las tendencias de Francisco en términos de teología no son exactamente las mismas del Cardenal Müller el Cardenal Alemán que ahora parece que tiene una tendencia bastante conservadora parece que el Papa Francisco no es tan conservador pero el Papa Francisco ha conservado en la Congregación para la Doctrina de la Fe ha conservado al Cardenal Müller ¿por qué? porque el Papa Francisco no quiere tener únicamente Yes Men dentro de su grupo de asesores esos ocho cardenales hay varios que son muy distintos al Cardenal de Paolis el que es ahora secretario secretario no se llama se me olvida el nombre de ese cargo que es tan importante en el Vaticano este Cardenal de Paolis que es algo así como ministro de gobierno dentro del Vaticano es muy distinto al Papa Francisco pero tal vez el más distinto dentro del grupo de cardenales asesores es el Cardenal Pell el australiano ese Cardenal es interesantísimo es un tipo con una preparación filosófica muy fina es muy distinto en estilo en modo de pensar en modo de gobierno es muy distinto del Papa Francisco y ahí lo tiene Francisco ¿por qué? porque él no quiere rodearse de Yes Men tiene que haber diversidad hay que oír las otras voces hay que saber que es lo que está pasando si no usted usted mismo sale perdiendo es interesante eso pero atención que esto vale no solamente para el gobierno ¿qué pasa? ¿cuál es la tendencia humana que uno tiene? que si uno está resentido con el provincial uno solo quiere hablar con los que están resentidos con el provincial para ver entre todos cómo crecemos en nuestro resentimiento ¿usted a qué pertenece? yo pertenezco al CREP ¿el qué? el CREP ¿y qué es el CREP? club de resentidos con el provincial entonces ¿qué pasa? que los del CREP solo hablan entre ellos y entonces cada vez que encuentran alguna cosa que no les gusta del provincial es que se demora que hice mi celular espere espere mi celular a ver cómo llamo oye si viste la última que hizo que no hizo que hablan entre los del CREP eso también es rodearse de yes men y te puedo asegurar que si eligieran de provincial a uno del CREP de inmediato pondría en todos los puestos a los del CREP eso es lo que el apóstol San Pablo llama partidos y divisiones ¿cómo se vence eso? con madurez ¿y la madurez dónde empieza? la madurez empieza en oír las otras voces ¿en qué tienen razones que no piensan como yo? hablemos un poco sobre la fortaleza las dos grandes aquí son la prudencia y la justicia que gracias a Dios las pudimos exponer ahora vamos a hablar un poco sobre la fortaleza la fortaleza según Santo Tomás tiene dos actos agredi et sustinere lo propio de la fortaleza es buscar el bien posible pero arduo el bien arduo la fortaleza es la que nos lleva a acometer empresas difíciles y la fortaleza es la que nos hace permanecer firmes en los tiempos en los lugares de dificultad ¿cuán necesaria es la fortaleza? la virtud de la fortaleza brilla nos dice Santo Tomás de Aquino especialmente en el segundo verbo sustinere 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 ¿qué es? sustinere es es el aguante es el aguante pero hay una palabra que se está utilizando mucho ahora en psicología y es una palabra muy útil la palabra resiliencia resiliencia la resiliencia no sólo la tienen los del CREP se escribe la primera con S y la otra con C resiliencia la resiliencia es la capacidad de levantarse de recuperar fuerzas de conservar los ideales después de un fracaso después de una caída después de una derrota o después de una enfermedad cuando llega la enfermedad cuando llega la derrota el fracaso la caída la tendencia humana es decir hasta aquí llegué esto no tiene sentido en nuestra época hay mucha falta de esta virtud de la resiliencia la hermana empieza muy bien su vida vocacional empieza muy bien su camino vocacional pero un día descubre algo aterrador he descubierto que en mi provincia dominicana hay hermanas en pecado hay hermanas en pecado yo pensé que ninguna cometía ningún pecado pero ahora veo que si hay hermanas en pecado hermanas que pecan ay Dios mío que haré yo irme claro irme no hay nada que hacer tengo que irme a la comunidad de las hermanas perfectas pero la comunidad de las hermanas perfectas creo que no existe parece que no existe entonces que pasa que cuando llega una decepción una caída una enfermedad un fracaso una quiebra hay personas que en una decepción toman las peores decisiones la resiliencia que es es parte de esta fortaleza es la capacidad de decir esto salió mal hay mucho trabajo por hacer pero pero vamos a hacerlo esa es la resiliencia esa es la fortaleza hay mucho por hacer pero vamos a hacerlo esto es muy importante hay una característica muy interesante de la fortaleza como virtud y es que la fortaleza si la justicia es una virtud eminentemente social la fortaleza es una virtud eminentemente personal hace un rato quise hacer una especie de chiste con el asunto del celular ¿no? que cuando yo me decepciono de algo de una vez busco el celular para regar el chisme para murmurar junto con otras personas en el fondo esa es una falta de fortaleza la murmuración el chisme son señales de debilidad ¿por qué? porque es una manera de buscar aliados es una manera de buscar consuelo es una manera de buscar aplauso es una manera de buscar reconocimiento el chisme y la murmuración son señales de un carácter débil y cobarde entonces la fortaleza ¿en qué consiste? me doy cuenta de que hay trabajo por hacer me doy cuenta de que efectivamente el pecado ha llegado también a nuestras casas me doy cuenta de que yo mismo he cometido errores pero mi respuesta ¿cuál es? empezar a llamar a todo el mundo y decirle ¿te has dado cuenta de los pecadores que somos? tal vez la mejor estrategia no es esa lo primero es tengo que trabajar yo entonces andar llevando historias andar repartiendo chismes andar murmurando en el fondo es pura cobardía es pura debilidad es falta de fortaleza necesitamos fortaleza necesitamos darnos cuenta que hay mucho que está por hacer pero que la estrategia no es empezar a atacar a burlarse a murmurar la actitud no es empezar a calumniar y a destruir la actitud es la actitud es fortaleza hay trabajo por hacer vamos a hacer ese trabajo unas palabras últimas sobre la virtud de la templanza la templanza también conocida como temperancia tiene que ver con la manera como uno administra el placer y cuáles son los placeres que tiene la vida pues los placeres de la vida son los placeres de la comida y la bebida son los placeres del sexo o del cuerpo en general son los placeres de la comodidad entonces la virtud de la templanza tiene que ver con el gobierno de los propios sentidos la virtud de la templanza es la que salvaguarda por ejemplo la pureza el pudor la castidad la modestia la virtud de la templanza es comparativamente menor fíjate como necesita alimentarse todas las otras virtudes pero esa virtud de la templanza aunque es menor es como el escudero de muchas otras la persona que no se mide en términos de bebida fácilmente pues llega el alcoholismo y detrás del alcohol una cantidad de vicios la persona que no se mide en términos de placeres está criando un monstruo que se llama el ego que es lo más grave de la búsqueda del placer será que la iglesia demoniza el placer algunos dicen que sí eso no es cierto por supuesto de hecho santo tomás de aquino dice que una falta de aprecio por el placer es un pecado o sea que el placer no lo demoniza la iglesia católica pero el problema del buscar con frecuencia con intensidad con obsesión el placer y de buscarlo sobre todo sin fortaleza sin justicia sin prudencia el problema de buscar el placer cuál es el problema es que el placer hace crecer un monstruo que se llama el ego la persona que alimenta su ego la persona que acaricia su ego la persona que le da mucha nutrición a ese ego a través de las faltas de templanza es una persona que después se vuelve intolerante la persona que está acostumbrada a mimarse a consentirse en la comodidad en los lujos en la vanidad en los descansos ahí tiene el grave peligro de volverse intolerante intolerante en las opiniones divergentes intolerante sobre todo en el momento de la dificultad y de la prueba y el que no tolera el tiempo difícil el tiempo de tentación cae en la tentación entonces eso es muy peligroso muy muy peligroso llenarse de esa llenarse de esa especie de alimento falso ese alimento del propio ego una vida cómoda una vida lujosa una vida una vida sin mortificación es una vida sin templanza y la vida sin mortificación la vida sin sacrificio del propio gusto es una vida que está pensando siempre en primer lugar en sí mismo y esto indispone para todas las demás virtudes bueno este es un recorrido demasiado demasiado rápido es un abre bocas no pero que que importancia la que tiene esto para el cuidado y el cultivo de la propia vocación prudencia fortaleza justicia y templanza gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el discípulo rey siempre y por los siglos de los siglos amén